Banda MS en vivo en Ontario, California, con su tour 2018 con todas las fuerzas. Canta todos sus éxitos en vivo desde tu móvil como nunca lo habías visto. Citizen Business Bank Arena, 28 de julio, 8.30 de la noche. No te lo pierdas desde cualquier dispositivo móvil. Desde www.paperviewliveevents.com Banda MS en vivo en Ontario, California. Banda MS en vivo en Ontario, California.